Este truco de ajedrez se ha cobrado a más de 4 millones de víctimas. No te conviertas en una de ellas. Las blancas empiezan con e4 y tras e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4, apertura italiana y acá una de las jugadas más frecuentes es caballo f6 que se conoce como la defensa de los dos caballos. Acá la jugada caballo g5 es muy muy peligrosa y acá normalmente las negras juegan d5 en un gran porcentaje de partidas. Y tras peón por d5 las negras cometen este terrible error caballo por d5 permitiendo la jugada caballo por f7 sacrificando pieza y tras rey por f7, dama f3, jaque y acá muchos jugadores sienten que su rey en g8 está seguro y resulta que tras dama por d5, jaque las negras tienen que comer, tienen que cubrir y mate con alfil. Cuidado con este truco.